Dice la Biblia, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios, hoy quiero hablar de la persona de Jesús. Hoy quiero hablarte de Jesucristo. Yo te puedo hablar, pero tu espíritu es el que tiene que recibir la revelación. El Espíritu Santo es el que tiene que traer la iluminación, el entendimiento de la grandeza de cada verdad que podamos estar hablando de Jesucristo en esta tarde. Acá, por ejemplo, dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. A veces venimos a la iglesia, pero a veces no tenemos la experiencia, no tenemos la profunda convicción. No tuvimos el encuentro con el Cristo, que es el camino, con el Cristo que es la única verdad, con el Cristo que es la vida de todas las cosas. Sigue diciendo el texto, vamos a leer hasta el versículo 13, si me acompañan, por favor. 7 Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, escuchen esto, escuchen esta pregunta. A lo mejor el Señor nos puede estar haciendo a nosotros. Dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? A veces, nosotros decimos, ay, este Felipe, qué incrédulo. Pero Felipe estuvo con Jesús. Pero qué hombre duro, qué hombre que no entendía la verdad de Dios. Y él y Tomás son muchas veces símbolos de personas incrédulas. En la Biblia, discípulos del Señor. Pero a veces, nosotros sin darnos cuenta, estamos actuando como Felipe. Pensamos como Felipe, vemos como Felipe, percibimos como Felipe, pensamos como Felipe. Jesús lo tuvo que como reclamar. Para mí había como un tono de enojo, de reclamo en la pregunta de Jesús. Y le dice, tanto tiempo. A lo mejor el Señor no puede decir, hace tanto tiempo que estás en la iglesia. Hace tanto tiempo que estás viniendo, que estás orando. Hace tanto tiempo y todavía no conoces al Padre. Todavía no viste la divinidad. Todavía no se te reveló quién soy. Todavía no tenés en claro. Todavía estás con dudas. Todavía estás con temores. Todavía estás sin la experiencia de la verdad en tu vida. Y a veces podemos pasar años asistiendo a una iglesia. Sin tener esta convicción y esta experiencia con el Señor. Donde Él nos tenga que preguntar tanto tiempo. Y todavía. En el versículo 10, por favor. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre. Y el Padre es en mí. De otra manera, créanme, por las mismas obras. De cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjense cuántas cosas uno puede rescatar de esta palabra. Primero. Lo primero que tenemos que creer es que el Padre es uno en Cristo. Tenemos que entender la divinidad. Tenemos que entender que el Padre se reveló a través del Hijo. Dice, créanme. Créanme. Y si no me creen por lo que digo, por lo que enseño, por lo que soy, por mi divinidad, por lo sobrenatural, créanme por las obras. Pero hay algo que tenemos que resolver en nuestras vidas y es el tema de la duda. Es el tema de la incredulidad. Tenemos que aprender a creer en Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Ustedes me dicen, yo creo, sí, bárbaro, pero ¿cuántas dudas todavía pueden estar dando vuelta? Sin embargo, la Biblia dice, él mismo nos confrontó y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. El mundo está sin camino. La gente está sin rumbo. La gente está sin futuro. No tiene destino, no tiene nada, está mareada, confundida. Pero sin embargo, Jesús dice, yo soy el camino. Encontrarnos y confrontarnos y conocer a Jesús, el camino. Él es el camino de nuestra vida. Él es el camino que tenemos que seguir. No hay muchos caminos, no hay muchos rumbos, no hay muchas formas de hacer las cosas. Tenemos que meternos y decir, ok, Jesús, yo entiendo hoy que vos sos el camino. Diga conmigo, el camino. No hay varios, no hay muchos que elegir, sino él es el camino. Entonces, concentrarnos y enfocarnos en Jesucristo. Él es el camino, él es mi camino de vida. Él es mi camino a la eternidad. Él es mi camino a la felicidad. Él es mi camino al progreso. Él es mi camino. Él es el camino para cualquier ser humano. Y entender y encontrarnos y decir, Jesús, como le decía Pedro, Jesús, si nosotros te dejamos a vos, no tenemos a quién ir. No hay nadie que nos diga las verdades que vos nos decís. No hay nadie que haga los milagros que vos haces. No tenemos a nadie más a quien recurrir. Vos sos el camino para nosotros. Vos sos la forma de vida. Y dejar de estar inventando caminos, agregando cosas, poniendo religiones, inventando o agregando, queriendo agregar caminos o formas o atajos para llegar a Dios, para llegar a la prosperidad, para llegar a la eternidad, para ser salvos, para tener vida eterna, para tantas cosas que necesitamos un camino bien marcado, bien establecido. Y el Señor dijo, yo soy el camino, el camino. Encontrarnos y decir, Señor, entiendo, te entiendo, te conozco como el único y verdadero camino para mi vida. Y te voy a seguir y sos todo. Y voy a obedecer y voy a creer. Y yo sé, Señor, que vos vas a marcar mi vida, vas a marcar mi camino y el camino de todo el que te quiera seguir. Y vamos a tener una vida diferente. ¿Cuántos dicen amén? Dice, yo soy la verdad. El mundo está lleno de confusiones. Hay una cosa acá, hay un ídolo por allá, hay una religión que se levanta por acá, hay creencias por allá. Pero hay una sola verdad. No hay muchas, no hay dos verdades, hay una verdad y es Jesucristo. No hay otra, decía el del otro, no hay otra. No hay otra, no busques porque no hay. Vas a volver el día de mañana frustrado y estropeado porque no vas a encontrar otra verdad porque no hay. ¿Cuántos me dicen amén? Él es el camino, el camino, punto, lo sigo a Él. Hago lo que Él me dice, lo que Él me indica, lo que Él me enseña. La forma en que Él estableció las cosas. Acá Él, Él es mi camino. Él es mi verdad. No hay otra verdad, no hay. Pueden inventar ocho mil cosas, pero la verdad para el ser humano, la única verdad que hay en el universo es Jesucristo. Aleluya, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y saben qué, dice, yo soy la vida, la vida. El mundo está lleno, lleno de cosas que traen muerte, que traen muerte. Muerte al cuerpo, enfermedades, está lleno de temores, está lleno de pobrezas que traen muerte. Muerte a la economía, muerte al ánimo, está lleno de muerte a los matrimonios. O sea, si uno se pone a mirar, hay tantas cosas tan negativas, tan dañinas, tan impregnadas y mezcladas con espíritus de muerte, de destrucción, de tristezas, de muertes del alma. Porque a veces no se muere en el cuerpo, pero se muere en el alma. Hay veces que no se muere en otras cosas, pero se muere la esperanza, se muere en las ganas de vivir, se muere en todo lo que trae vida, vida en el espíritu, vida al alma. Él es el centro de la vida. Él es el que da vida, concede vida, sostiene la vida y nos da vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida? ¿Cuántos quieren tener, decir Dios, yo quiero esa resurrección, yo quiero esa vida a través de mi vida? Quiero vida en mi alma, vida en mi corazón, vida en mi cuerpo, vida en mi espíritu, vida en mi familia, vida en mi economía. Yo quiero que se vivifiquen las cosas en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? El único que te va a dar la vida, la substancia de la vida es Jesucristo. No busques en otro lado, porque en otro lado no está la vida. La única vida verdadera está en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y el mundo siempre quiere poner confusiones, siempre quiere poner ambigüedades, esto es, las cosas relativas, esto es así pero no es tan así, esto debe ser así pero no exageres, esto debe ser así pero no te fanatices. Entonces, miren amados, yo no soy fanática de nada, pero de lo único que soy fanática es de Cristo. Porque sé lo que es Él. Sé que Él es camino, Él es vida, Él es verdad, Él es Dios y Él es todo lo que nosotros podemos llegar a buscar y a necesitar y a mirar y a pretender y a desear en la vida. Entonces, si vos tenés que tener esa convicción, es lo que Jesucristo quiere que tengamos, porque vamos a vivir de otra manera. Si vivimos en la revelación, en la experiencia con Dios, de que Él es el camino, listo, olvídate de otra cosa, olvídate de otras cuestiones y de otras preguntas. Él es el camino, si Él es la vida, listo, Él es la vida y todo lo que dice acá te va a vivificar. Hasta el cuerpo se vivifica por la palabra, ¿sabía? Dice el libro de Romanos y vuestros cuerpos serán vivificados por el poder de Dios en ustedes. Se va a vivificar tu alma, vas a recibir las sustancias de vida que viene solamente de Jesús. No podés estar dudando de Jesucristo, Él es la verdad, Él es la verdad. Muchos, por miles de años, trataron de desmentir, de manchar y traer descreimiento a la persona de Jesús. Pero a pesar de los miles de años intentando esto, no lo han logrado. Y la humanidad cada vez se da más cuenta de que Jesucristo es la única verdad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que creer que el Padre está en Jesucristo. De que todo lo que queremos ver del Padre, lo podemos ver en la persona de Jesús. Dice créanme por lo que digo, por lo que les enseño, sino créanme por las obras. Si nosotros nos pusiéramos a pensar un ratito en la presencia de Dios, en todas las cosas que vemos hacer a Dios, en nuestras propias vidas o en la iglesia, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que la gente testifica de lo que Dios hizo. Si uno se pusiera a mirar y a pensar, uno dice, bueno, no necesito más pruebas. Porque el Señor dice, si no me quieren creer por lo que les digo, créanme aunque sea por las obras que hago, pero crean. Tenemos que encontrarnos con Jesús en la fe, en la convicción. Hoy, ¿cuánta gente se sanó? Domingos anteriores, gente con radiografías de cáncer que no están más. No sé, si nos pusiéramos a mirar la historia en estos 30 años de iglesia, la cantidad de cosas que se han contado aquí arriba, de milagros, de hechos, de transformaciones, de vida nueva, de cambios, de prosperidad. ¡Wow! Llenaríamos libros y libros. Crean, aunque sea por lo que hace el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Creer en Dios. Dicen en el libro de Hebreos, capítulo 1. Si me ayudan, por favor. Hebreos, capítulo 1. Y ahora en estos últimos días nos has hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en los cielos. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. Así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Otra descripción más acerca de Jesucristo. Dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. En Él se concentra toda la forma de Dios. El carácter, el corazón. El amor. Todo lo que vemos que Jesús hizo, lo hizo. Eso representa a Dios. Tenemos que tener ese encuentro con el Dios de gloria. Hay gente que cree en Jesús, pero cree en el barba, como le dicen algunos. ¿Saben qué? Esa persona puede creer en Jesús a su manera, pero no tuvo la experiencia con el Dios de la gloria. No ha sido revelada la gloria de Dios. La gloria que tiene el Señor Jesucristo. Todo eso que leímos, todo eso está centrado en la persona de Dios. Él es el heredero. Él es el dueño de todo. Todas las cosas fueron hechas para Él. Todo lo que está, dice, está sostenido por la palabra de su poder. Todo el universo le ha sido entregado como herencia. Todo le pertenece a Jesucristo. Dice, fue hecho mayor que los ángeles. Tiene un nombre mayor que el de los ángeles, que es el de Hijo de Dios. Quiere decir que ni siquiera los ángeles se comparan a Jesús. Tenemos que tener esa revelación de que Jesús es la gloria misma del Dios todopoderoso. Es como una contradicción muchas veces cuando vemos la historia, lo que Él vino, lo que Él hizo aquí en la tierra cuando estuvo en Jerusalén. Pero Él fue glorificado y volvió a la gloria que tenía antes de la fundación de los tiempos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Se sentó a la diestra del Dios. Está sentado a la diestra del Padre. Si me ponen, por favor, Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20, versión NTV. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo. Él es el principio. Es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Tenemos que tener esa revelación, ese encuentro con el Cristo glorioso, con el Cristo glorificado, con el que tiene la autoridad suprema de todo. Hay cristianos que viven y creen que Jesús es su salvador, que Él hace cosas, que hace milagros de vez en cuando, pero no tienen la revelación. No han tenido un encuentro con el Dios glorificado, con el Dios de la gloria, con el Dios de la autoridad, con el Dios del gobierno, Con el Dios que maneja y gobierna el universo y todo se sostiene por la palabra, por el poder de Él, de su boca, de su palabra, de sus órdenes. Entonces, necesitamos conocer a ese Cristo, cuando conocemos a ese Cristo, cuando se nos revela esa parte de Jesús, nos cambia la fe, nos cambia la seguridad, nos cambia el corazón, nos cambia todo. Saber de que estamos en comunión, saber de que estamos bajo la salvación, bajo la autoridad de este Cristo glorificado. Qué hermoso que es cuando vemos la cruz y reconocemos y valoramos y yo muchas veces sigo llorando cuando veo esa cruz. Me conmueve saber que Jesús murió en esa cruz por mí, hasta hoy, pero Cristo no está ahí, Cristo está sentado a la derecha del Padre, gobernando el universo entero, con su poder, con su poder, con el poder de su palabra, Él está gobernando, Él es superior a todo lo que existe, superior a tronos, gobernantes, principados, todo lo que existe en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, Él es el heredero de todo, Él tiene toda la autoridad suprema del universo, y ese es Jesucristo, el que está con nosotros. Cuando tenemos esa revelación, cuando tenemos ese encuentro con ese Cristo, cuando podemos cerrar los ojos y ver esa gloria de Él, cómo cambia todo, cambia tu forma de adorar, tu forma de obedecer, tu forma de postrarte, porque estás viendo lo que Jesús es, estás viendo su amor, estás viendo todo lo que Él hizo por nosotros, pero a la vez estás viendo a ese Dios, que no, no existe más poder, no puede tener más poder del que tiene, no existe más autoridad de la que Él tiene, no existe más autoridad y gobierno sobre todas las cosas como las que Él tiene, es lo máximo, es lo máximo, de lo máximo, de lo máximo, en poder, gobierno y autoridad y majestad. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Cristo, a quien amamos, a quien adoramos y a quien servimos. No es un Cristo chiquitito, no es un Cristo de una estatua, no es un Cristo que está en la cruz, esa cruz está vacía, hoy ese Cristo está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Necesitamos tener esos encuentros de revelación, esos encuentros donde podamos entender la persona de Jesucristo. Otra cosa, otra forma de ver a Jesús y de encontrar a Jesús es en los libros de la Biblia. Si uno se pone a mirar los libros de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada libro, a pesar de que se escribió la Biblia durante cuatro mil años, a pesar de eso, uno en cada lugar está algo, una simbología, una forma, una profecía o algo de Jesucristo. En todos los libros. Si nos vamos al Nuevo Testamento, veinte y pico de libros, En cada libro, escúchame bien, en cada libro del Antiguo Testamento, hay una faceta de Cristo, intencionalmente, afirmando una característica de Dios que la tenemos que entender. En cada libro hay algo nuevo que descubrir, que se nos tiene que revelar revelar de la persona de Jesús. Ponete a leer el Nuevo Testamento, ¿cuántos me dicen amén? Varias veces, con un fibrón, con un avirome, ponete ahí a mirar, a leer cada palabra, cada cosa que se hable de Jesucristo. Y te vas a sorprender si vamos a los evangelios, Matías y Lucas. Si vamos a esos tres evangelios primero, cuentan casi lo mismo. Cosas muy parecidas. Todos hablando del Mesías, hablan de que Él es el Cristo. Hablan de que Él hizo un pacto en la cruz por nosotros. Dice, coman este pan, coman este vino que es el pacto de mi sangre. Ellos empiezan a hablar de Jesús y empiezan a mostrarlo a Jesús como ese Mesías que tenía que venir. Ustedes sabían que todos en el Antiguo Testamento estaban esperando un Mesías salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ese Mesías llegó y los evangelios cuentan por qué Jesucristo es ese Mesías que tenía que venir y llegó a la tierra. Y todo lo que Él hizo en la tierra. Hizo obras, hizo milagros. Créanme, aunque sea por las obras. Manifestó el poder, manifestó la gloria, manifestó el amor. Manifestó su propio sacrificio en la cruz del Calvario para hacer un pacto. Amados, nosotros no estamos en el reino de Dios únicamente porque porque, por bondad o porque quisimos y le dijimos a Dios Señor yo quiero estar y bueno y bueno y te acepto por un tiempo y después te vas y... No, estamos en el reino de Dios bajo pacto. Hoy en día no se acostumbra mucho el pacto. No tenemos la cultura de los pactos. No conocemos el valor de los pactos. Por ahí por eso no entendemos muchas veces lo que es que Jesucristo haya venido a hacer un pacto por nosotros. Pacto era algo indisoluble, era algo que no se podía romper. Una vez que vos hacías un pacto con alguien, cuando vos hacías un pacto encima de sangre, los pactos de sangre se hacían de muchas maneras pero a veces hasta se cortaban y ponían la sangre unida para que se unan las sangres de las dos personas. Muchas formas y hacían pactos. No se podía volver a romper, nunca más esas sangres se podían separar. Jesús vino con esa cultura de pacto, con esa enseñanza del pacto, a hacer un pacto con su propia sangre y su propio cuerpo para que los que nosotros aceptábamos ese pacto nos metíamos adentro del reino de Dios no por regalo, no por dádiva, no por nada, sino por pacto. Vos estás con un pacto sobre tu cabeza que es el pacto de la sangre de Cristo. Estamos con un pacto, nada nos puede tocar un pacto que es más grande que cualquier otro pacto que pueda existir en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? En los evangelios nos presentan la persona de Jesús y nos hablan de muchas maneras los milagros, su poder, que fue todopoderoso aquí en la tierra y que fue capaz de venir a salvarnos. En el libro de Juan, ¡guau! En el libro de Juan podemos encontrar y encontrarnos con un Jesucristo tan especial como leíamos recién, Él es el camino, la verdad y la vida. Nos encontramos con un Jesús que dice, si me conocierais realmente van a ser libres. Un Jesús que libera, un Jesús que no te va a dejar cautivo si vos buscás a ese Cristo libertador en tu vida. Tanta cautividad en el mundo, tanto sufrimiento en el mundo, tantas maldiciones, tantas ataduras, pero Cristo dijo, si conoces la verdad, la verdad los va a ser libres. ¿Y quién es la verdad? Si conocieras al Hijo del Hombre, seréis verdaderamente libres. Amados, busquen a ese Cristo que liberta. Encuéntrense con ese Jesús libertador. no vivan más en opresiones, no vivan más en ataduras, no vivan más en maldiciones. Encuéntrense con ese Jesús que dice y serán verdaderamente libres. No van a ser libres por un ratito o superficialmente, sino dice verdaderamente libres. Hay ataduras de todas las formas, aldiciones de todos los colores, opresiones de todos los colores. Los demonios están todo el tiempo tratando de matar, destruir, estropear, robar las cosas de los hijos de Dios, de cualquier ser humano. Odian la creación. Pero el Señor dijo si conocen a Jesús, tenemos que conocer a Jesús como el libertador de tu casa, como el libertador de tu hogar, como el libertador de tu cuerpo si estás enfermo, como el libertador de tu alma si estás en opresión, si estás atado, si vivís en depresión, si vivís en desánimo, si no tenés fuerza, si no hay vida en tu alma, el Señor puede liberarte de todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que encontrarse con ese Cristo que libera. Si me conocen, serán verdaderamente libres. Hay que conocer a Jesús. Él es nuestro libertador. ¿Cuántos dicen amén? A veces lo tenemos a Jesús como el salvador o a lo mejor como el sanador porque vemos tantos milagros. Pero nos cuesta entender y conocer a Jesús como el libertador. Él es el que me libera. Todas las cadenas se van a romper de mi vida porque yo estoy conociendo a Jesús que es el que me va a libertar de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Si vamos al libro de los hechos de los apóstoles, descubrimos a un Cristo Señor de una iglesia que empiezan a ser los seguidores de Cristo. Nace una iglesia llena de poder, de autoridad, de unción, de desafíos, de osadías. Vemos a un Cristo que se empieza a glorificar, a un Cristo que empieza a actuar en el libro de Romanos. Dice, ¿quién es Romanos? Romanos es un libro precioso donde presenta a Jesús como el gran justificador, el que cumplió la ley, el que pagó nuestras culpas, el que pagó toda condenación, el que nos liberó de todo castigo, Él es el que justifica, Él es el Dios que te justifica. Tanta gente vive condenada en sus pensamientos con una culpa que no se pueden sacar de la cabeza y del corazón. Piensan que porque hay gente que no quiere volver a la iglesia porque dice no, yo le fallé al Señor, el Señor no me va a perdonar nunca. Mirá, mientras Dios sea el que te justifica, siempre va a estar tu sangre sobre vos. Siempre Jesucristo va a justificarte cuando haya arrepentimiento en tu vida. Vos tenés que encontrarte con ese Dios que te justifica, que te perdona, que te restaura, que te recibe como el padre del hijo pródigo que siempre va a estar para perdonarte. Siempre. El diablo te condena y te dice no vayas, sos esto, sos aquello, vos no estás para estar en la iglesia, vos no servís o tenés que darte vuelta y decir yo no me merezco el perdón de Dios, pero Jesús es el que me justifica, Jesús es el que me está perdonando todo, Jesús es el que me está ayudando y cumplió el castigo de todos mis pecados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Encontrate con ese Jesús que te justifica y salí de la condenación, salí de la culpa, salí de esa maldición horrible de la condenación. En Corintios vemos el Dios que santifica la iglesia, en Gálatas, qué hermoso, en Gálatas habla del Dios de la gracia, del Dios que nos da todo sin merecerlo, solamente por amor, eso es gracia. La gracia es un regalo, es algo que Dios nos quiere dar simplemente porque nos ama. Uno dice me merezco la sanidad y a lo mejor si uno se pone a mirar las cosas, los hechos, si hemos orado, si hemos ayunado, si hemos hecho esto, lo otro, pero por gracia es un favor inmerecido. Por ese favor inmerecido cuántas cosas recibimos de Dios. La gracia, el perdón, todo lo que viene de parte del Señor. En el libro de Efesios nos encontramos con Jesús Señor de todas las cosas. Aprendemos a rendirnos, aprendemos a obedecerlo, aprendimos diciendo de que Él es el que tiene todo el poder y que ejerce todo el poder y que tiene todo el gobierno sobre principados, tronos, autoridades, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y que todas las cosas le fueron sujetas a Él y habla de un Cristo de poder glorificado que nos enseña a postrarnos y a entender y a servirlo a la autoridad que Él tiene. Y vemos a Jesús en tantos libros, en el libro de Hebreos por ejemplo, encontrarnos con ese Jesús sumo sacerdote, intercesor. Decimos Jesús intercediendo por nosotros. ¿Se encontró alguna vez con esa revelación? ¿Entendió alguna vez en la profundidad de su espíritu que Jesús está intercediendo por nosotros? Jesús Jesús no es únicamente nuestro Salvador, no es únicamente el proveedor o el sanador, Jesús es todo esto que te estoy diciendo y millones de cosas más. Pero tenemos que entrar, encontrarnos con ese Jesús, encontrarnos con ese Jesús, ese sumo sacerdote que se nos revele, que podamos entender que Él es nuestro intercesor, que Él está delante del Padre, delante de las autoridades espirituales, poniéndose en nuestro lugar. Dice también el libro de Hebreos que es el autor de la fe. ¿Te encontraste alguna vez con ese Jesús? Con ese Jesús que vos le digas como ese centurión cuando se juntó se encontró con Jesús que le dijo Señor ayuda mi fe, ayuda mi incredulidad, vos sos el autor de la fe, poné fe, yo sé Señor que vos provocás la convicción y la revelación en mi vida. ¿Te encontraste alguna vez con ese Jesús que te levanta de la incredulidad, del temor? ¿Cuántos me dicen amén? Si vamos al libro de Juan, al libro de Pedro, a las epístolas, vemos como presentan a Jesús de amor, el que no ama no tiene amor, Jesús es amor, la esencia de Dios es amor, es decir, Él no es que tiene amor, Él es amor. ¿Te encontraste alguna vez cara a cara con ese Jesús? ¿Con ese Jesús que no podés entender? ¿Con ese Jesús que te derrite el solo hecho de percibir la intensidad la intensidad de su amor? Hay que conocerlo en eso, hay que conocerlo a Jesús como la substancia del amor. Ama tanto que no podemos entender. Solamente podemos percibir ese amor. tenemos tenemos que encontrarnos con ese Jesús, con ese Jesús que ama, con ese Jesús que es amor, es el amor, por eso Él quiere que todos nosotros estemos en el amor, encontrarnos con el Jesús del Apocalipsis, guau, el primero dice el libro de Apocalipsis 1, 17, 18 yo soy la y la homera, yo soy el principio de todo y soy el final de todo lo que existe, si leemos en Apocalipsis Apocalipsis dice versículo 16 y en su vestidura y en su muslo está escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores guau, Rey de Reyes y Señor de Señores alguna vez te encontraste con esta revelación de que Él es el Rey de los Reyes de que Él es el Señor de todos tipos de señores que puede haber en la tierra a quien vamos a temer ante quien vamos a amedrentarnos o intimidarnos si Él es el Rey de los Reyes y Él es el Señor de los señores ni un cabello de nuestra cabeza y se cae en tierra sin que Jesús lo sepa y lo autorice estamos bajo un Dios conociendo a un Dios conociéndolo a un Dios tan precioso como es Jesús conociendo a un Cristo tan maravilloso y si seguimos leyendo el libro de Apocalipsis vemos que es el Dios que viene que recompensa que rescata su pueblo el Dios que hace justicia el Dios que castiga el Dios que bendice el Dios que recompensa y encontramos tantas facetas de Jesucristo que las tenemos que encontrar que las tenemos que buscar que las tenemos que conocer que tenemos que encontrarnos con ese Jesús cuantos quieren conocer a Jesús por eso la Biblia por eso las canciones por eso las oraciones es Jesús te quiero conocer más porque lo que te conozco es tan poquito te conozco apenas quiero conocerte todo Señor y no nos va a alcanzar la vida aquí en la tierra para terminar de conocer a Jesucristo cuantos le dicen Jesús yo te quiero conocer pónganse de pie y vamos a pedirle unos minutos al Señor de que Él pueda revelarnos en esta tarde más de su persona más de su poder más de su amor más de su poder libertador más de su salvación más de su gloria oh Señor más de su eternidad conocerte más Señor conocerte más Señor levanta tus manos levanta tus manos si querés conocerlo más levanta tus manos y decirle Señor de los señores levanta tus manos aunque estés en tu casa aunque estés en tu casa aunque estés en tu casa más de su hermano más de su nombre tú eres la imagen de Dios invisible no hay duda Señor de quién eres tú eres todo lo que hoy queremos ver tú eres la imagen de Dios invisible tú eres todo lo que hoy queremos ver eres tan hermoso eres tan hermoso eres tan más bello dígaselo al Señor quiero conocerte más hoy entiendo que quiero conocerte más hoy entiendo que quiero conocerte más que hay mucho que no conozco de ti todavía hay mucho que no conozco de ti todavía hay temores adentro mío porque no te conozco lo suficiente todavía hay cosas y milagros que no recibo porque no te conozco todavía todavía hay cosas que tengo que conocer santo, santo, santo reinas para siempre y aquí te esperaré cantándote eres tan hermoso eres el más bello Dios yo quiero conocer si Señor revélate revélate a su espíritu trae la percepción Dios mío de tu gloria que nos podamos encontrar con ese Jesús con ese Jesús de poder que nos podamos encontrar con ese Jesús de gloria que podamos encontrarnos cara a cara y verte Señor con ese Cristo Rey de redes y Señor de los señores que podamos encontrarnos con ese Cristo de gloria con ese Cristo de amor Señor que no se puede entender que podamos ver el amor que hay en ti que podamos verte el amor Señor en el nombre de Cristo Jesús con el Dios que te justifica con el Dios que te perdona con el Dios que te perdona con el Dios de la eternidad con el Dios de la eternidad con el Dios de la eternidad con el Padre con el Espíritu Santo ahora Dios mío trae trae con el Dios que libera con el Dios que libera con el Dios que libera libera, con ese Cristo que libera, con ese Cristo que corta maldiciones, con ese Cristo ahora, ahora encontrate con ese Jesús, con ese Jesús que dijo, si me conocen van a ser verdaderamente libres, libres, que no queden ataduras en tu vida, que no queden maldiciones en tu vida, oh Dios mío, Él es el camino, la verdad y la vida, encontrarte con ese Jesús que es el único camino, que es la verdad, al Cristo que es la vida, al Cristo que tiene toda la herencia, todo el poder, toda la autoridad, oh Señor, aleluya, queremos más de ti, queremos más de ti, queremos conocerte más Señor, queremos conocerte más, queremos conocerte, queremos conocerte, dígaselo por última vez, en este momento, en este culto, Dios, eres tan hermoso, eres el más bello, yo quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre, mi Señor, yo te cantaré y te adoraré por el resto de mi vida, eres tan hermoso, eres tan bello, eres el más bello, si Señor, encontrá la belleza de Cristo, encontrá la belleza de Jesús, santo, 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 santo Jesús, Tú eres la imagen del Dios invisible, Tú eres todo lo que hoy queremos ver, Tú eres la imagen del Dios invisible, Tú eres todo lo que hoy queremos ver, Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Tú eres la imagen del Dios invisible, Tú eres todo lo que hoy queremos ver, Aleluya, hay mucho que conocer a Jesús, cuántos dicen amén, cuántos quieren más de Jesucristo, digan amén.